Ahora, en el mundo hay una polémica, porque la ONU le ha pedido a Pfizer de que baje sus entregas a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y genera acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso. ¿Te parece que somos ricos? Los ricos tienen autos finos, compran pasta fresca, ¿hacemos alguna de esas cosas? ¡No!